Buenos días, buenos días, buenos días, familia, aquí estamos tempranito ya en la mañana aquí afuera, es bien temprano todavía, son las 8 y 14 ahorita y allá en la escuela hay niños ya entrando a la escuela y nosotros como siempre aquí en la mañana cogiendo el sol de la mañana todos los días saco el día a coger el sol y a coger el airecito de la mañana porque le encanta a mi niño salir y aprovechando ya que el clima ya está cambiando, ya está fresco, ya pronto se va a hacer frío y ya no vamos a poder salir para afuera a coger sol, ni el fresco porque va a estar frío así que estamos por aquí esta mañana, hoy es miércoles, miércoles 18 y este, eso me está molestando la cara y este, y pues sí, me salí como, como les digo, me salí un jato para afuera los niños todavía siguen durmiendo, mi mamá también yo creo que esta ya va a ser la última semana de mi mamá estar aquí lleva casi 3 semanas conmigo aquí pero ya le están terminando su cuarto de ajedral y ya, como les digo, yo creo que ya el fin de semana se va para su casa y este, a ver si a Jatito la agrado para que la vean y también les quiero decir que ya mis niños empezaron ayer el programa de después de escuela y les gustó mucho y pues hoy van a ir otra vez y todos los días van a estar leyendo y espero ellos lo disfruten así que nos vemos dentro de un Jatito, ¿ok? ahí está miren, miren bebé a mi niño le está saliendo desde que él nació, él nació con un hash en el cuerpo ¿no? un hash es como que como si la piel se secara como no está bien hidratada y desde que él nació su piel se pone así como muy extremo le echamos crema y a veces se pone un poquito bien a veces no últimamente se está poniendo más peor las cosas así que me va a tocar llamar al doctor para que me lo chequeen al principio el doctor decía crema, crema, crema pero no, yo creo que a lo mejor es algo que él esté comiendo y le esté haciendo daño así que ya me va a tocar llamar y sacarle cita para que me lo chequeen porque pues ya pronto se va a hacer el cambio de leche y no quiero que la leche y el resto de la comida le haga más daño si es que es por comida así que ahorita les voy a enseñar su hash que tiene pero ahorita les voy a enseñar el vestido de Lupita ¿va? espérame este es el vestido de mi Lupita tiene una línea de brillitos aquí y aquí en los hombros es un vestido muy sencillo ella no quiere un vestido grandote así todo esponjoso ya mi niña es una señorita ella piensa diferente así que yo la complazco en lo que ella quiera si ella quiere su vestido sencillo pues sencillo será y ya nomás nos falta conseguir los zapatos los zapatos a lo mejor algo que se ponga encima porque a lo mejor va a estar un poco frío ese día y ¿qué más? nomás me falta lo de Anthony nosotros lo compramos porque pues los padrinos dijeron que nosotros lo compramos si ellos ya se entendían con nosotros así que por eso encargamos el de Lupita y el de Anthony y pues sí lo de la Azucena pues ya será su padrino y lo de Elías pues ya también sus padrinos lo tienen ya listo así que familia así que familia ya nomás muy poquito y como les decía también mi mamá ya está creo que va a ser la última semana que va a estar aquí conmigo porque ya su cuarto ya se lo arreglaron bueno se lo están arreglando y ya para el fin de semana quizás ya está listo así que para el fin de semana a lo mejor ella se vaya a estar mudando pero antes la voy a grabar yo creo que hoy le voy a decir a mi mamá si quiere saludarlas y para que la vean y pues estas son las invitaciones que yo hice para la fiesta nomás les enseño en la fuera porque antes está toda la información y pues no pero miren así las hice fue fuera aquí las tengo todas aquí estaba trabajando con ella y no más ya las necesitamos entregar ya y ahorita voy a editar el video ay que lindo bebé con su cara de choque ay que lindo que lindo que lindo bebé que lindo bebé ay 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 familia nos estamos reportando y ya es tarde ya son las 4 y algo y aquí estamos ya no me grabé en el día porque me puse a hacer otras cosas y se me fue el día bien rápido pero miren aquí ya estamos Elias y yo aquí en la escalera y ya estamos viendo a los niños ellos están en el programa ahorita pero como saben el programa es aquí al frente de la casa pues allá están los niños en el programa ahorita les voy a enseñar allá no bebé no tapes para que las chicas vean allá están en el programa los niños jugando si ven miren y hasta allá en la escalera allá déjenme ver les enseño con mi dedo ahí están Anthony, Susana y Lupita están sentados ahí en la escalera miren ahí si los ven ese es Anthony, Susana y Lupita nos sacan un gato a jugar afuera Elias está moviendo mucho la cámara ahí está Anthony y Susana la ven y Lupita digo déjenme irles alejo porque Elias no me deja grabarle ya pues hola yo soy Sara Juan Correa ¿qué tal? te encuentro bien y un saludo para todos para todos los que los ven y los que le mandaron saludos a mi mamá y los que le desearon que se recupere porque además muchas personas le mandaron le están gestando por usted para que usted se sienta mejor gracias muchas gracias por las oraciones y las peticiones que hacen por mi salud muy bien están aquí gracias miren Elías Elias dile hola hola titi tubers titi tubers ¿verdad que sí? miren cómo están titi tubers este mi bebé me está muy grande está muy grande mi bebé sí está muy grande tuti Ahí está, mira que sí Ahí está, mira Mira, ojito Mira, Elia, Elia Elia, Elia Mira, así, mira Mira, mira Elia Ahí va el ojito, a mirar allá afuera Mira, 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 mira